Sí, por ahí estamos concluyendo los baños de la comunidad de Los Espinos, ahí en la cancha de fútbol, también una calle que era muy importante, que con un doble de riego de sello, ya habíamos hecho la primera etapa en la administración pasada, concluyendo nuestro pozo de agua potable de la comunidad del Ranchito Wanda Cuca, donde vamos a quitar una gran carga de agua aquí a la cabecera municipal, ya que de aquí se suministraba y ahora pues con eso nos va a ayudar mucho aquí dentro de la cabecera. También acabamos de inaugurar la primera etapa de la unidad deportiva, estamos rehabilitando el campo de fútbol de la comunidad de Copándaro, el andador de Wanda Cuca a la salida Panindícuaro, el acceso también de Zacapu a Villa Jiménez, pues también lo estamos rehabilitando. Algunas otras obras y... ¡Suscríbete al canal!